... Estamos siguiendo diferentes expresiones de repudio a la represión en Jujuy y no solo a la represión, sino también al avance en la reforma de la Constitución con la ciudadanía de Jujuy en la calle. El Frente de Izquierda convoca a una manifestación que tendrá lugar este día lunes, buscó una manifestación este día lunes en la casa de Jujuy en el microcentro porteño justamente contra la represión en Jujuy y contra esa reforma constitucional. Miriam Bregman y también Natalia Morales, diputada que estuvo detenida en esa provincia. Sí, ahí nos reprimió la Policía Infantería de Jujuy, reprimió a las mujeres indígenas que estaban en la primera línea, nos apuntó y nos dispararon en la cara con balas de goma, gas y lacrimógenos. Hay un joven de 17 años que perdió el ojo por eso, nos reprimieron. A mí me arrastraron más de una cuadra y media entre cuatro policías para levantarme y ponerme en un móvil, donde también detuvieron a Lucho Aguilar, un periodista de la izquierda diario, y así detuvieron a mujeres e integrantes de distintas comunidades. La situación fue feroz, como se vieron en esas imágenes, y recién anoche o en la madrugada liberaron a las mujeres indígenas, que fueron las últimas que quedaron detenidas, no casualmente porque sigue estacionando la justicia, Fiscalía y el Gobierno de Jujuy, incluso para vivir cuando nos detienen, cómo se manejan con desprecio hacia los pueblos originarios que están ahí defendiendo su territorio. La reforma era votada para aplicarla en las calles inmediatamente y es lo que pasó. Ahora Gerardo Morales sale a las redes sociales a atacar nuevamente, a tratar de manchar absolutamente una protesta muy, muy masiva. Y nosotros le preguntamos, ya que le gusta mostrar prontuarios en las redes sociales, que muestre cómo son los médicos, las revisaciones que los médicos le hicieron a las personas que perdieron un ojo, a los que los golpearon, a ver si muestra qué está pasando. Esto lo señalo porque es evidente que Gerardo Morales, además, como maneja la justicia, está manejando las causas. Y es muy peligroso esto, él quiere tener de rehenes a todas las personas que fueron detenidas. Nuestro acompañamiento va a seguir estando, vamos a seguir participando, porque cuando a nosotros nos eligen, y lo digo como dirigente nacional del PTS en el Frente de Izquierda, nos eligen para que demos la misma pelea en el recinto que en las calles. Y eso es lo que hicieron los convencionales del Frente de Izquierda Unidad.